¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros amigos de YouTube de Corresponsal Zona Bajío. Gracias por acompañarnos. Esta tarde de sábado ocurrió aquí en la ciudad industrial el ataque en contra de una mujer, una mujer trabajadora de aquí de la ciudad industrial. Se encontraba en esta avenida, sobre la banqueta en esta avenida, a un costado de la empresa Gamesa. Es la avenida Norte 3 en la ciudad industrial de Celaya, Guanajuato. La mujer se encontraba aquí en la zona cuando fue objeto de un ataque a balazos. Aquí en el sitio pueden apreciar cómo en la pared quedó la marca del proyectil disparado por arma de fuego, así como algunas manchas de líquido hemático, al igual que algunos indicios que han señalizado los agentes de investigación que acudieron a este sitio a dar atención a este reporte. Ahí pueden ver los casquillos que quedaron allí en el sitio. Ya están cubiertos con un vaso de plástico en color transparente. Se encuentra aquí personal de la fiscalía, llevando a cabo ya también las dirigencias correspondientes en torno a este suceso. La mujer lesionada fue trasladada a recibir atención médica a un hospital. Es una mujer trabajadora. Estuvieron circulando algunas fotografías en grupos ciudadanos. La mujer portaba un uniforme de alguna de las empresas de aquí de la ciudad industrial. Y tras el reporte acudieron al sitio elementos de la policía municipal quienes localizaron a una mujer herida de un impacto de bala en la pierna, por lo cual paramédicos tuvieron que darle la atención a la mujer lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital a recibir atención médica. El impacto lo llevaba en la pierna y no pone en riesgo su vida. Sin embargo, pues bueno, de cualquier forma se tuvieron que realizar los protocolos correspondientes aquí en el sitio. Pueden ver al personal de la fiscalía que está procesando la escena del crimen. Mientras que elementos de la policía municipal resguardan el área. Al igual que otros agentes de investigación que vinieron también a acompañar para dar atención a este reporte. Así que pues bueno, esta es la información de esta noche desde la ciudad industrial, municipio de Celaya, Guanajuato. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado con sus likes y compartiendo nuestro video. Así como suscribiéndose a nuestro canal, muy importante, para que se puedan enterar de las noticias en cuanto las estemos dando a conocer. Muchísimas gracias a todos, pasen una excelente noche.